Nos trajeron esta lavadora que tenía 10 años sin hacerle mantenimiento, tuvimos que partir la tuerca para poder retirar el tanque, pero a pesar de que le quitamos la tuerca no hemos podido retirar el tanque, así que tenemos que poner en estos casos un extractor para poder realmente despegar ese tanque. A veces los clientes dicen, no, le mandé a hacer mantenimiento a mi lavadora y desde que le mandé a hacer el mantenimiento mi lavadora empezó a fallar. No, lo que pasa es que ya lleva 10 años sin que se le haga ninguna clase de trabajo y los aparatos también se resienten. En el caso de las transmisiones, esta es una transmisión muy buena porque ya desde el hecho de que lleve 10 años sin que haya presentado fallas, quiere decir que es muy buena. Así que tenemos que poner el lubricante ahí alrededor donde va la tuerca y empezar a tratar a soltarla porque mire lo duro que se encuentra, no quiere soltar. En estos casos a pesar de que tengamos el extractor cuesta trabajo retirarla, es conveniente porque como esto se produce una fricción hay que echarle agua para que el material no se vaya a dañar. Así que hay que irle haciendo de a poco, lubricar, echar agua y lentamente hacerle hasta que podamos despegar la canasta. Ese es el trabajo, a veces el trabajo se complica, tratamos de sacarla de otras maneras pero no se pudo, tocó colocarle el extractor. Entonces ahí estamos batallando, pero lo importante es que no dejes que tu lavadora llegue a este estado, máximo un año deberías hacerle un tipo de limpieza al menos a los tanques. Así lavarás tu ropa en tanques limpios. Ya una lavadora con tanto tiempo, obviamente los tanques se llenan de gérmenes, se llenan de bacterias, entonces no estamos lavando realmente nuestra ropa en algo limpio. Bueno, aquí la seguimos batallando hasta que podamos realmente retirarla. Bueno, aquí parece que ya ha despegado un poco de la base. Así que es cuestión ya de tener paciencia, ya se siente un poco más suave, ya no hay que hacer tanta fuerza. Pero es realmente a veces difícil, el trabajo se vuelve difícil cuando las lavadoras llevan tanto tiempo sin que se les realice una limpieza. Hay que estar quitando esa tuerca y sacando el tanque con frecuencia para que no pase esto. Te recomiendo hacerlo por lo menos una vez al año para que tu lavadora permanezca siempre limpia.